Ya sea que comáis o bebáis, o cualquier otra cosa, hacedlo para la gloria de Dios. Estas fueron las palabras del apóstol Pablo para la iglesia de los Corintios. La iglesia de hoy está tan acostumbrada a la frase, gloria a Dios, o a la frase, para la gloria de Dios solamente, que muchas veces hemos perdido el concepto, la idea de lo que implica hacer algo para su gloria. La gloria de Dios representa todo aquello que Él es, su esencia, aquello que irradia de Él hacia afuera. Y de esa manera, cuando decimos que estamos haciendo algo para su gloria, debiéramos estar procurando reflejar atributos de Dios, debiéramos estar procurando crear en la mente del otro una idea acerca de Dios, que el otro pueda irse de nuestra presencia con una imagen agrandada de quien Dios es. Esto dista mucho de la intención de muchos creyentes hoy en día cuando repiten la frase, para la gloria de Dios, y también debiéramos recordar que para ese cristiano no hay una vida secular y una vida sagrada. Muchas veces vemos al creyente comportarse de una manera en los círculos de la iglesia y luego comportarse de una manera completamente distinta cuando él sale de dichos lugares. En realidad, para nosotros, toda la vida es sagrada porque nosotros vivimos toda nuestra existencia delante de Dios. Los reformadores hablaban de vivir corandeo, delante del rostro de Dios. Y por eso, no importa si estás en tu trabajo, si estás en un colegio, en una universidad, predicando la palabra o impartiendo una charla, debieras hacer eso para glorificar a tu Dios, a tu creador y reflejar algo a los demás de lo que Dios es. Despierta al concepto de la gloria de Dios. Despierta al concepto de la gloria de Dios.